¿Te has animado, corazón? No corras, no hace falta que corra. ¿Qué? Le he puesto ese juguete a ver si está más... no sé si le da por jugar. Lo he limpiado, eh. Total, vale, no lo hace ni caro. Pequeñaja, oye. Ahora va a beber agua. ¿Qué? ¿Tienes la puerta abierta? Ahora va a beber, tío.